Almond Blossom Almond Blossom Almond Blossom is the main feature of a very special trail, a trail dedicated to the senses. The region in Almería of Los Filabres Alamía has designed a tour based on the beautiful blossoming of this fruit tree that is committed to sustainable development of the area and promotion of rural tourism. Queremos dar a conocer y a su vez apostar para que el cultivo del almendro no se pierda y para que todos los visitantes y las personas que viven aquí en la comarca respeten ese desarrollo acorde con la naturaleza. Almería is the second largest producer of almonds in Andalucía with a cultivation surface of 60,000 hectares, a significant proportion found in this area. Es la forma de vida en la que aquí se vive desde la prehistoria hasta nuestros días y de una forma muy respetuosa con el medio ambiente, sin ser agresiva. In total, six trails have been developed between February and March. A cultural guide accompanies the walkers during the route, so that… Dar a conocer el pasado minero de la comarca, aprovechando la ruta de la flor del almendro, la cultura y la arquitectura. Information that very few visitors know. Acerca de la minería, el pasado minero de Almería que desconocíamos en gran parte. Bueno, lo que venimos en parte a ver es lo del tema de la flor del almendro, pues esta zona es súper preciosa. Quiero que vengan los niños y comprendan muchas cosas y que vean el almendro en flor. An initiative which has united a total of 13 public-private institutions with the aim of saving rural tourism in Almería from being forgotten about. La flor de la cobre es una gran parte a la multi-coloncia, que la tierra de la tierra de la tierra, que la tierra de la tierra que ejería.